Hola a todos, bueno, hoy estamos aquí en nuestro pequeño huerto urbano y vamos a usar una aplicación que se llama PictureDisk que sirve para saber qué plantas tenéis en vuestra casa o cómo cuidarlas. ¿Cómo usar la aplicación? Es muy fácil. Pincháis a la aplicación, luego abajo veréis que os sale una cámara, pues le dais a la cámara y vamos a ver alguna planta. Yo voy a elegir esta porque antes no sé qué es esto. ¡Ah, enojo! Bueno, pues como veis, aquí os sale el tipo de planta que es. Aquí le podemos dar a cuidados y vemos cómo podemos cuidar esta planta. Los usos y luego en galería pues se salen fotos de esta planta. Vámonos a otra. Por ejemplo, vamos a esta planta. Miramos que cuadre bien. Hacemos la foto. Y nos dice qué es. Cuidados, los cuidados de esta planta, que es la menta, el otro hinojo, que es menta, los usos y la galería. Que no se carga la foto, pero digo. Esta planta, que no sé lo que es, pues como no sé lo que es, le damos a la cámara. Hacemos la foto. Y nos dice lo que es. Pues esta planta es una cerraja. Bajamos los cuidados que tiene que tener esta planta. Los usos de esta planta. Y la galería de otras fotos. Nos vamos, nos vamos a esta planta, que sí que sabemos lo que es, que es tomate. Y ya hacemos la foto. ¿Ves? Una tomatera. Cuidados. Usos. Y la galería. Para que veáis que no solo sirve con las plantas, también lo vamos a probar con las flores. Vamos ahora a hacer la foto a estas flores. Bueno, pues esto es nabo, también, que antes no lo he dicho, aquí también te pone, como es conocido esta planta. Bajamos, cuidado de la planta, los usos y la galería. Vamos ahora a plantas normales, o plantas que vosotros ya conocéis. Como por ejemplo esta. Vamos a ver lo que es. Aralía. Bueno, pues esta planta es una aralía. Cuidados. Usos. Y galería. Vamos ahora a esta, que por ejemplo esta es una planta del dinero. ¿Veis? Plantar el dinero. Los cuidados. Y la galería. Bueno, esta, que me imagino que también la conoceréis. ¿Veis? Hazlo de ver, ¿ah? El cuidado, los usos y la galería. Bueno, pues vamos a ver qué es esto. ¿Qué pensáis que es? ¿Una margarita? Ay, qué foto más bonita. ¿Qué tú no lo ve? ¿Veis? Aquí, ¿veis? Margarita africana. Y esta blanca. También. ¿Queréis ver la rosa como se cuida? ¿Veis? Nos vamos a cuidado de la rosa. Y, pues, ya tenéis ya todo. Desde el taller de la rosa, el cuidado, los cuidados de la rosa. Y la galería. Os voy a enseñar un trebal de cuatro hojas. Aquí. Bueno, aquí pone este nombre, pero si vemos también aquí, o sea, si vemos aquí también conocido como, vemos que pone un montón de nombres y pone aquí. Trebal de cuatro hojas. O hoja de la suerte. O hoja de la suerte. Los cuidados. Y la galería. Pero hasta lo que pensamos que es hierba, vamos a ver lo que es. Capiqui. Capiqui. Ah, genial. Esto. Capiqui. Como veis, también tiene sus cuidados. Y, pues, la galería. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido esta app? Genial, ¿no? Es una forma de saber qué plantas tenemos. Y los cuidados que tenemos. También comentaros que tiene siete días gratis, pero luego son veinte euros anuales. Para la información que nos da, yo pienso que es barato. Adiós. 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 Adiós.